La Biblia No, 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 no. ¡Tengo que ir! No quiero decir que tengo que ir al baño. No quiero decir que me tengo que ir. ¡Eh, I'll talk to you later! ¡Ah! ¡I can't believe this thing! The problem with these people is that they don't listen. They never listen. ¡It's incredible! ¡Ah! ¡Oye, americanito! ¡Eh! 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 ¡Aca! ¡Mira a todos, mamá! ¡Aca! ¡Eh! 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 ¡Una cosa! Primera, first thing. ¡Lo primero que yo no soy americanito! ¡Ah! Just saying you, rican. I was born in the Bronx y me crié a levitón. You got a problem with that? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Es that clear? ¡Es clear, es clear! ¡Ok! ¡Ok! ¿So? ¡Sí, también, bendito, es clear! Lo que yo quería a ver si tú me hacías el favor de ir a la farmacia y buscarme una receta. ¡I don't see it! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que no lo veo! ¡I don't see it! ¡I don't see it! ¡Que es lo que no ve! ¡Que es lo que no ve! ¡El entero que dice aquí prenda salivaries! ¡Londrida! ¡No me detrás, jefe! ¡Yo pensé, verdad, que un favor no se le niega a nadie! ¡I can't believe this thing! The next thing I'm gonna do is I'm gonna take a walk on your dogs and then I'm gonna go buy a grocery store! ¡Esto quiere decir que me vas a hacer el favor! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Creo que Jennifer me dijo que iba también a llegar hasta acá. ¿Jennifer? ¿Jennifer López? No, no conozco a Jennifer López, doctor. ¿Pero cómo no vas a conocer a Jennifer López si estuviste con ella en los grandes? No, pero no, no, no lo recuerdo. ¿Cuál era ella? Jennifer López, hermosa, puertorriqueña. Ah, puertorriqueña. Ya, ya sé cuál es. ¿A ti te gusta en la puertorriqueña? Sí, sí, sí. Y dice, ve, miren qué guapito usted está hoy, al güey. Usted a mí me tiene cara familiar, tiene cara familiar, tiene... ¡Tú tienes la llave de mi corazón! ¿Qué te gusta esa canción? ¿Te gusta esa canción? Oye, al güey está lo más guapito hoy, ¿sabes? Lo sé. ¿El doctor tiene suficientes boletas entonces? ¿Yo le mando más? No, no te preocupes, suficiente. Después que sean VIP no hay ningún problema. ¡Tiene mucha prisa! Carnito, si quieres, espérame en el porche. ¿En el porche de la casa o en el porche? Es el único porche que vas a encontrar en este condominio. Ok. Por favor, espérame allá. Déjame terminar un asuntito aquí con... Mucho gusto. ¡Ay, gran poder! Bueno, no, 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 el estacionamiento es por aquí. Dame otro. ¡Ay, gran poder! ¡Ay, gran poder! ¡Que me lleve el diablo! ¿Usted tiene mucha prisa? Por supuesto que tengo mucha prisa. Vienen a hacerme una entrevista de la revista Hola. ¿Cómo es que se llama? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es que se llama? ¡Ay, gran poder! ¡Ay, gran poder! ¡Ay, gran poder! Como le iba diciendo, vienen a hacerme una entrevista de la revista Hola, porque ya que... Después del concierto de este próximo domingo de Carlos vive, pues él quiere descansar un poco y yo lo voy a llevar en The Shining Store a dar una vuelta por las islas del Caribe. Bueno, y después que ustedes den unas islas vueltas del Caribe y hagan de esas cositas, ¿verdad? Usted no podría hacerme el favor de ir a la farmacia y conseguirme una... Esto es un chiste, ¿no? ¿Dónde están las cámaras? No, no hay cámaras, es de verdad. Pero ¿por qué? No puedo hacerle un favor. A mí nadie me puede hacerle un favor en este condominio, Dios caray. Yo estoy como solo y perdido. ¡Doña Laura! ¡Doña Laura! ¡Dígame! ¡Algo eres viudo de cumbia! ¡Dígame! Yo quería decir... No, está bien. Olvídalo, porque... No, no, olvídalo. Está bien, Dios. ¿Qué le pasa, señora? La noto llorosa. No, yo estoy bien. Yo estoy bien, mija, yo estoy bien. Siéntese, Doña Soto. Es que yo me mudé en este condominio, ¿verdad? Porque yo pensé que como estaban los vecinos más cerca, pues iba a ser más chévere y más servicial. Todo. Pero aquí, ¿qué va? Que cada uno cieja la puerta y se olvida de que uno existe. Y lo único que hacen es chismogetial de uno. ¡Ay, Doña Soto! ¡Ay, Doña Soto! ¡Ay, Doña Soto! ¿No? Está bien, mi nieta. ¿Quién? Sí, dígame. Mira, a ver si tú me haces el favor. Es que yo tengo un dolor en los pies. Horrible. Horrible en la circulación. Y el médico me ha recetado una medicina. Ajá. A ver si tú me haces el favor, mija linda, mija, bonita, y vas a la farmacia y me buscas la recetita. No. ¡Mira! ¡Condenación! Si hubiera un especial de machos el nube en la farmacia, ibas cogiendo y te enlistabas, ¿verdad? Vistete y sal de ahí ahora mismo. ¡No puedo! ¡Estoy en llamas! Me pillas que tú no puedes estar el nube, hijo, vaya. ¡A lo mejor no estoy libre! Mira, vamos a hacer una cosa, Elpidito. Yo te doy cinco pesitos y tú te vistes y te sales de ahí. ¿Ok? ¡No puedo! ¡No puedo vestirme! ¡Mi amigo secreto no se quiere ir de aquí! Me salvé yo ahora, bendito sea Dios mío. ¡Claro te diría! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mira, tú eres una persona humana. Yo te puedo hacer un moving star, man. ¡I can't go! ¡Brenda, ¿con quién tú hablas? Yo estoy aquí. ¡Te volviste loca, mi hija! ¡Oh, Dios mío! ¡I can't! Te voy a decir algo. Esto te lo haces una vez nada más. ¿Qué? Hay un hombre nu enfermo dentro de tu cobacha. Yo lo sé. ¿Qué quieres? Ok, espérate, ok. Mira, lo que te vengo a preguntar es algo que yo no sé. Quería ver como tú sabes, your expertise. Ajá, dime. ¿Tú sabes cuál es la posición del caracol? Que yo no sé. Eh, la posición del caracol. ¿Cuál? La posición del caracol. ¿Cuál? Es fácil. Eh, si te pregunto eso. ¿Cómo, cómo es? Un client. El caracol tiene que ver con muchos chavos. Este... Si eso tú te pones como... ¿Cómo? Y entonces eso da muchas vueltas como el caracol. Espérame. Espérame. Espérate, espérate, espérate. Papá, papá, papá. ¿Tú no sabes cómo la posición del caracol? No. Oh, my God. Oh, my God. Yo no lo puedo creer. I can't believe it. No. 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 Te digo una cosa, papá. You're getting old. No, es que... Eso fue de la semana pasada. Eso es nuevo. Yo no tengo la culpa. Tienes que darme tiempo. Estás usando un bastón y todo. I can't believe it. Eso yo no me combate, hermano. I can't believe this. No. Es que... Es una pregunta caxiosa. Para cogerme de bobo a mí. La posición del caracol. Yo no sé. Debe ser como... ¡Ay, la boba! ¿Qué? Mira, ¿dónde está el pidio? Ahí, en la cobacha. ¿El pidito? Déjame ver el caracol. ¿El pidito? Listo. Me mandó que tenemos que hablar. ¡No! ¡Ay, trabón! ¡Ay, trabón! ¡Mira, qué cara es eso! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, trabón! ¡Ay, pero tenhólo que me bajó la azúcar! ¡Ay, gran poder, quem! Eso yo siempre lo he dicho. Cristo no es ningún hebdomo. ¿Qué la puedo ayudar, doña Sotito? ¿Le ayuda a bañar a sus juegues? Yo tengo que decirle esto al administrador No, no, déjelo tranquilo que él está muy ocupado Hoy es el día que le toca lijarle los juanetes a la maíz Déjelo No, pero es que yo aquí como tú me ves Yo estoy indignada, yo estoy ofendida Lo sé, lo sé, doña Soto Pero vamos a olvidarnos de este asunto, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí No, es más, espérate un momento No Ay, gran poder, eso es una cosa asquerosa Espérate ¡Ay, Dios mío! Es una cosa asquerosa sobre la fam de la tierra Doña Soto, si está tan indignada, ¿por qué no cierre a la puerta? Ya, ya Dígame una cosa, si usted viene a hablar conmigo o a ligarle el video Mira, más respeto que yo puedo ser su madre Sí, una maíligona Mira, Lolito, vamos a hablar Vamos a tranquilizarnos, ya, vamos a hablar Dígame Tú sabes que yo siempre he sido una mujer y mira, Tata Wengi está temblando cuando vio esa... Mira Yo soy una mujer independiente, yo siempre lo he sido, ¿verdad? Yo he hecho lo que me da la gana y como me da la gana Perfecto Pero a veces una tiene su necesidad Un momentito Yo no hago fresquería por caridad Mira, Lolito Por dinero, sí, por caridad, jamás Mira, Lolito, no seas tan fregado que eso no es Yo a veces, ¿verdad? Tengo que depender de otras personas para que me lleven a comprar cositas Que me lleven, que me traigan, ¿verdad? Yo no quiero eso más Así que yo he decidido que yo voy a aprender a guiar A su edad, por favor, doña No, no, pues claro, yo voy a coger un curso de aprender a guiar Bueno, yo creo que a usted se le pasaron sus 15 minutos Mira, Lolito, yo estoy dispuesta a dar 200 pesos por el curso ese Bienvenida a Lolo's Driving School Ok Ok Ok, shut up, shut up and listen, ok Ok, oye lo que te voy a decir ¿Cuántas veces yo te he tenido que decirle a ti? ¿Cuántas veces? O cuántas veces te voy a tener que decir Muchas veces ¿Cuántas? ¿Cuántas? Muchas veces Ok, pues te lo voy a decir ahora de nuevo Una vez más te lo voy a decir, ok Que te he dicho que no cojas cheque Porque te iban Te va a rebotar los cheques Ey, acá, mira, acá Ey, why are you saying hello? Look at me, acá Acá, los otros te estoy hablando ¿Entendiste? Yo te voy a decir de los cheques Stop it Mira, 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 Brenda Cuando yo era chiquita Yo me entrepaba en los palos de los mangoes A coger el mango si para mí no le gustaba Qué rico, porque yo tenía un vecino Que era bien ligón y se paraba abajo a mirarme Entonces, qué rico Un día yo cogí y me trepé, escondí al palo de mango Y cuando yo tenía cinco mangoes Bueno, yo no he acabado, ¿verdad? No Ok, cuando yo tenía como cinco mangoes Yo vi que el vecino estaba ligándome Y entonces yo cogí y me tiré para atarrar la cara de él Y dije, coge, coge Ahí, para que te aprendas poligón Entonces, cada vez que él me veía Él me decía Tírate, tírate Aprendió la lección Bueno, tú te hagas ya Bueno, tú te hagas ya Bueno, tú te hagas ya De lo que te estoy hablando de otra cosa Te estoy hablando de cómo tú tienes que hacer con los chavos ¿Cómo vas a hacer con los chavos? Con yo con los chavos? Bueno, con los chavos Son 50 pesos, 40 para Brenda Y para mi trato hecho No, no, no te estoy hablando de eso Te estoy hablando de eso Te estoy hablando No, no, no te estoy hablando de eso Pues, 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 pues Oye, pues, cinco pesos para mí No, no, no Pues no para mí, no para mí No, pues, stop it already De lo que te estoy hablando ¿Cómo lo vas a cobrar? ¿Cómo tú vas a cobrar los chavos? ¿Vale? Ok Ok Ok, ¿Cómo lo vas a cobrar? Bueno, va a cobrar Yo no lo puedo cobrar en pesetas Porque lo he hecho los bustos y me da frío Oh, no No, no Cash No, pero Brenda Si yo no pido cash ¿Cómo me lo van a pagar? ¿De andas? Si yo me dan 50 malangas 40 malangas para Brenda 10 para cari ¿Por qué te estoy hablando? ¿No te gustan las malangas? ¿Y papa? No, ¿por qué te gustan las malangas? O ya, o ti Stop, ¿por qué? El tomate de una vianda Ya dije que ya, que no es eso Lo que te estoy diciendo Que tienen que cobrar en cash Está bien Ok Ok, tiene que cobrarlo en cash Y that's it Eso todo Eso todo lo que te tengo que decir Te lo cobran en cash ¿Está claro? Está bien Ok ¿Qué quiero cobrar en cash? Mira, Brenda, yo te puedo dar un consejo ¿Por qué? Espera, espera, espera Ok, let's make it clear Tú me va a dar Tú me va a dar I can't believe Ahora tú me vas a dar un consejo Ok, go ahead Dame el consejo ¿Cuál es el consejo que me vas a dar? So go So go Ok So go Go Te voy a dar un consejo Cuando alguien a ti Te diga ¿Entendiste? Tú aunque no hayas entendido Tú dices Que sí, que entendiste Porque cuando yo era chiquita Mi papá me decía ¿Entendiste? Y yo decía no Y ahí va el bofetón Y me la va un bofetón Y entonces aunque yo no entiendo Dijo que sí, que entendiste ¿Ok? Vamos al ensayo Vamos a practicar Voy para el baño ¿Entendiste? Vamos a ir Vamos a ir Miren que quedamos en las viandas Ya, ya, tía ¡Shut up! ¡Eso crece en dejo a la piedra! ¡Shut up! ¡Go, go, go! ¡Ya! ¡Muy bien! Vamos a hacer el examen de la vista ahora Vamos a verlo Yo te hago 20-20 Muy bien ¡Qué bueno! Me alegro Léame la primera línea Ok Ahm ¿La ve bien ahí? ¿Verdad? La primera línea Sí, 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 sí Eso es como un 14 ¿Qué? ¿Un qué? Un 7 ¿Usted está bien ahí? Déjeme ¿Le busco mi jefe de vuelo? No, sí, yo estoy bien Una P No es una P No, no, es una P ¡Ay, mi papá! Este... ¡Ay, ahora lo veo bien! ¡Este de aquí es una Jota! ¡Ay, mi maría, qué lindo! ¡Usted, usted tiene vista de águila! ¿Qué más? Usted debería pedir la licencia a Papiloto ¡Ay, no, papiloto, no, papiloto, no! ¡Yo me conformo con la de guía alto, ¿sabes? ¿Sabes lo primero que voy a hacer cuando tenga mi licencia? ¡Llevar a Wendy con la clocha! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Usted es tan bonita! ¡Ay, papiloto! Doctora Guelles, casualmente estaba pensando en usted Usted sabe No me va a creer ¿Quién me pidió su autógrafo? ¿Quién? Zoela Boy Eh, usted no me está bromeando, ¿no? Zoela Boy Yo siempre he sido un fiel admirador de Zoé Digo, acá entre usted y yo A veces fantaseo de que Me meten preso y estoy en una celda Y ella viene a someterme a la obediencia ¡Oh, oh, oh, oh! Firme aquí Venga, firme aquí con mi plumita No se preocupe, yo tengo una Montblanc Esta es una Big Banana de colección Aquí, en las rayitas Esto es Paso E, Paso E, la Boy Muy bien Cuando vea Zoé, dígale por favor que yo la utilizo a ella como modelo Sus pómulos Para mujeres que quieren hacerse los pómulos Sí, los cachetes los tiene lindos también Sí Ponga su licencia de médico ahí Para que ella sepa que es usted Ah, muy bien ¿Usted se lo va a entregar? Sí, sí Tan pronto la vea Perfecto Gracias, doctor Es increíble Yo quisiera invitar a Zoé a mi yate de Shining Star Y que al final del camino Ella pueda encontrar la luz Se divorcie Se encuentre conmigo Y me diga Sebastián Usted es el hombre de mi vida Ay, qué rica está condenada Bien Ya tenemos Mira, mira, mira Ya me haces francés Ay, ay, yo creo que me voy a violar Me voy a violar Tranquilo Elpidio, hazme un favor Sí Vete y pídele al mexicanito que te preste el taxi Pero, pero como Elpidio o como joven ¿Como joven? Sí, bacán Vete, ya Me voy a buscar un taxi Ok, ya tenemos Tenemos el certificado médico firmado Ayúdame que me encaje Se encajó Ay, sí, quedó como un caracol Oiga, esa será la posición del caracol No me gustó Bueno, ya tenemos esto Ahora vamos a practicar Las respuestas del examen escrito Para después ir al examen práctico Oye, Lolo Pero una amiga mía Cogió estas clases de guiar Y estuvo como un mes cogiendo clases No, no, no Yo nada más llevo hora y media En Lolo's Driving School and University Nosotros no nos gusta hacer perder el tiempo a nuestros clientes La queremos en la calle, ya Ah, bueno, si tú lo ves Bueno, vamos a la pregunta Le voy a hacer la primera pregunta Bueno, y sóplame si no se paga Ok Si usted ve un cajo que pone la señal para cambiar de cajita ¿Qué hace? Eh, eh, acelero y no le doy paso Muy bien, es lo mismo Vamos para la otra Estoy nerviosa No me importa esto, tranquila Eh, si usted va por el expreso y ve un accidente ¿Qué hace? Eh, ¿qué hago? ¿Me paro? Uh, uh, me paro y veo si hay un muerto Muy bien, perfecto Esto es un poquito más difícil Ay, Lolo Si la luz está cambiando a amarilla ¿Qué significa eso? Si la luz está cambiando a amarilla Si la luz está cambiando a amarilla Ay, ya, 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 ya Acelero porque quiere decir que ya mismo viene la colora ¡Perfecto! Ahora vamos a la materia más adelantada Si usted va por el expreso Y de momento se da cuenta que se le pasó su salida a la derecha Por donde tenía que bajar Y se da cuenta más adelante ¿Qué hace? Esa yo, yo, doy, doy, doy diversa Hasta que encuentre la salida que es ¡Exacto! Pero por el cajín central ¡Ay, se me olvidó eso! Vamos al estacionamiento En el estacionamiento Si usted se estaciona Y se da cuenta que lo hizo En una línea amarilla ¿Qué hace? En una línea amarilla Saco un ticket viejo del club con palmen Y lo pongo en el waifel ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Plan B! ¡Plan B! Saco la cosa esa de dispedido de estacionamiento Y lo pongo Y sale caminando así ¿Es así mismo? Perfecto Es usted un estudiante de honor Le estoy orgulloso de usted Y ahora Vamos a la práctica ¿Ahora? Vamos a guiar Esto es así Es Lolo's Driving School University Ascuba Diving Los estudiantes Practican al otro día Y salen rápido Véngase estudianta ¡Ay! Gracias Mr. Lolo Y no solo eso Hoy sale usted de aquí Con su diploma Y una foto Autografiada Del presidente De nuestra institución ¿Y quién es el presidente? Yo pues supuesto ¡Cállate Lolo en la chonca! ¡Vete! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente mexicanito! ¡Ve! 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 ¡Le tiene que prestar el taxi a Lolo! Pero normal ¿Cómo yo le voy a prestar mi carro? ¡Tú tienes que prestárselo! ¿Por qué? ¡Porque tú eres mexicanito! ¡Bendito! ¿Cuántas veces le voy a decir Que soy boricua? Bueno Aquí llegó el cajo Para su práctica Doña Soto ¡Macho! Estoy tan emocionado Tranquila Con mi carro no cuente Mira Yo quiero prestarte el cajo Es mexicanito Espérate Espérate Porque parte del curso Ahora que allí va a practicar En un cajo Tranquila Doña Soto Ven acá Que tengo una oferta Que no te vas a poder resistir Mexicanito Te voy a Alquilar tu cajo Por 50 pesos Por 10 minutos Te dije que no 50 pesos en 10 minutos Ok Me gusta tu tipo Eres fácil Doña Soto Aquí tiene La juta El éxito La espera Vámonos Cuente A coger el cajito Los 50 pesos Gracias ¿Tú tienes que hacer Lo que te voy a decir Vale Así que mira Ok O sea Tú tienes que hacer Como yo hago Para entender Las cosas Que te estoy diciendo ¿Verdad? Ok Entonces mira Tú vas a checar Y tú le vas a pedir Que vas a checar Que tú vas Le vas a pedir No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar Ok Just listen Lo que te estoy diciendo Ok I'm gonna put my hand Down now Ok Lo que te estoy diciendo Es que tienes Que tienes que cobrar A cash Will you stop Doing that thing No te confundas Que tienes que cobrar And cash Stop it Stop it Que no hagas más Que no lo hagas Que no Ok 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 Vamos a buscar Los taxis Ok Mira Ven Ven Si tú un taxi No lo pagas Te devuelves ¿Dónde? ¿Dónde te cogieron? ¿Cuál? Si tú no tienes Chavo para pagar Ah Ah No No sabes No Y si lo que tiene Es una TH ¿Qué fue? No sé lo que te estoy diciendo David Que no Que lo que quieres Que cobre es cash Ok 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 Lo que tienes que hacer Es que vas Y tú vas a coger El cheque Y te lo vas a cambiar Ok 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 No Let's go get the taxis Mira Allí está el mexicanito Vamos donde el mexicanito Yo no quiero ir para México Yo no quiero ir para México Yo no quiero ir para México Que tú no vas a México ¿Primida? ¿Qué país es? Él es mexicanito Pero yo no quiero ir para allá Que no vas a México Que tú vas a la Ruth Belt A la Ruth Belt Ruth Belt Ruth Belt Oh my God Mira, vamos Mira, mexicanito Que si ya está el taxis ¿Para qué se la lleva yo? Yo no soy mexicanito A mí no me importa Que lo que tú sea o no sea Ok I just need a taxis Now I'm going to go crazy Ok 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 Sucurrense Me voy a llevar para otro país No te vayas No te vayas No te vayas Mira, pero por ahí viene Ya no me voy a ir Por ahí viene el taxis Wow, ok Se está acercando Se está acercando Dios, lo viene a las millas ¿Y por qué viene para acá? Claro ¿Por qué no paga? ¿Por qué no paga? No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¡Ay, ay, ay! ắm ¡Ay, acúi! ¡Oye, lomo! ¡Oye, hay gran poder! ¡Oye, lomo! ¡Yo apreté el frano y el cajo siguió! ¡Ay, mira, mexicanito bendito, le dio un boyacito al carro! ¡Eso, eso no es nada! Fue que ayer cuando estaba allí iba a cruzar para un solo a la derecha como me dijo Mr. Lolo y me dijo ven de la izquierda y ven que fluya ven que fluya, ven que fluya y ¿sabes cómo me dijo Mr. Lolo? Bueno, yo no sé de qué me habla, extraña señora. ¡Lolo, salga de ahí inmediatamente! Si me viene a traer un poquito de demerol o percocer, se lo agrade. Lolo, esta tarde estuve en una actividad en Fortaleza con el doctor y casualmente me encontré con Zoela Boy. Cuando fui a acercarme a ella para preguntarle si había recibido el autógrafo y saber qué le había parecido, su escolta me sacó empujones de allí y ni siquiera sabía quién era el doctor Sebastián Arguelles. Lo más seguro es que andaba con el esposo eso es, y lo hizo para disimularlo, usted sabe. Va a cubrirlo usted, pero realmente ella lloró cuando yo le di ese autógrafo. ¿De veras? Lloró. ¿Lloró? ¿Lágrimas de sangre? Bueno, ahora que usted lo dice, realmente sí, tiene razón. A lo mejor, a lo mejor quería disimular. ¡Algún día yo seré tu mino! Y yo me voy para el fondo. ¿Qué va a ser? Y ustedes, nos vemos la próxima semana en el condomínio. ¡Divertando el condomínio! 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 ¡Suscríbete al canal!